Muy buenos días para todos. Es hermoso poder iniciar la mañana dando gracias a Dios al ver que llega la nueva luz. Esa luz la podemos comparar con Jesucristo que vence las tinieblas del mal del pecado. Y Él es la luz del mundo, Él es nuestra luz que nos orienta y que nos guía. Para este saludo me acompaña Monseñor Ovidio Giraldo, Obispo de la Diosa de Barranca Bermeja. Él estuvo dirigiendo, acompañando los retiros del clero de la diócesis de Málaga, Soatá, que se realizaron en la Casa San José de Soatá. Monseñor, ¿qué significa un retiro? Gracias Monseñor Misael, un saludo a todos y qué bueno que estamos con este momento tan bonito, este comienzo del día lleno de luz. Un retiro es una gracia de Dios, es un don. Primero porque Dios nos mueve, el Espíritu Santo es el que nos mueve a buscar el silencio, la soledad y el recogimiento interior. Y es el que nos capacita para poderlo vivir con mucha alegría, como se ha vivido el retiro espiritual esta semana con el clero de la diócesis de Málaga, Soatá. Un retiro es un tiempo de gracia porque es precisamente, nos alejamos de la cotidianidad, del ajetreo normal para dedicarnos a escuchar a Dios. Para buscarlo en nuestro corazón, en la palabra, celebrarlo en la liturgia que solenemente, de manera muy reposada, se hace en los lugares de retiro. Y también para edificarnos mutuamente por el compartir ideas, sentimientos y experiencias de fe entre los que estamos en el retiro. Estamos allí a nuestra espalda, ustedes quizá queridos, queridos hermanos que ven el saludo cada día. Vemos allí una situación, un paisaje hermoso, pero desértico. Es el, o corresponde a una parte del cañón del Chicamocha. Y precisamente nos pone de presente la importancia de alejarnos un poco de nuestro quehacer, de nuestras tareas, de nuestras actividades, para permitir que Dios nos hable al corazón. El pueblo de Israel peregrinó por el desierto y a través de ese peregrinar se fue purificando para poder entrar en la tierra prometida. Qué bueno que ustedes también en su vida hagan espacios especiales para la oración, para la meditación, para tomar un texto de la Sagrada Escritura y saborearlo, hacer oración con Él. Esto nos ayudará a crecer y es realmente una bendición. Lo invito a Monseñor para que impartamos la bendición teniendo presente que en nuestro día lo consagramos a nuestra Madre la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un bonito día para todos.